Hola a todos, soy Juan Medina, soy el creador de este canal, lasmatemáticas.es y estoy en directo, noche de domingo, 11 y 2 minutos de la noche, del 3 de diciembre de 2017 y bueno, aquellas dudas que se vayan planteando por aquí, pues ya sabéis que ofrecemos este servicio aquí las orientamos, con Anedu, has hecho Paul, bienvenido y enhorabuena Demidlen Ruser, saludos, Katy, hola, Cristel, buenas, Paskey, cuánto tiempo, muy buenas Andrés Ruiz, Adrián Ruiz, saludos, voy con en ecuaciones enseguida Bueno, con Anedo, me quedé esperándote, estuvo genial, eh, Facundo Sanzo, hola Tony Nambas, saludos, Javier Illera, ahora no tengo, lo siento, series de Fourier y ecuaciones de onda, sé que grabar de series de Fourier pronto, eh Luis Quinta, saludos, Sara Gajas, ¿cómo saber si un vector está en un subespacio? Pues depende de cómo te den el subespacio, si te dan por ecuaciones, sustituye X y Z y mira si cumplen las ecuaciones, en otro caso, por ver si es combinación lineal si te lo dan a partir de un sistema generador Tengo que irme ya, porque hay muchísimos comentarios al panel de control de la misión en directo Muchísimas gracias por vuestros votos ahí en el blog de lasmatemáticas.es Pero hay aquí algunos pájaros, eh, votando que no quería en directo Pero vamos a ver, ¿esto qué quiere decir? ¿Eso qué forma de animar al personal? ¿Qué os han enviado por ahí? Otros a votar en contra, eh, para que no nos diferenciemos el canal Pues se van a fastidiar, porque sí que íbamos a hacer directo De hecho, lo iba a hacer sí o sí Así que, bueno, pues lo dicho, ronda de likes inmediatamente 3, 2, 1 Y animamos el cotarro, eh Que esta noche cuesta dormir Los domingos cuesta dormir ¿Por qué? Pues porque los sábados trasnochas y el domingo te levantas tarde Cuando te levantas tarde, pues, oye Si te acuestas ahora a dormir, ¿no te vas a dormir? Pues lo mejor que puedes hacer es adelantar trabajo de mañana ¿Y cómo adelantas trabajo de mañana? Pues resolviendo algunas dudas, eh Que podrías hacerlo mañana, pero lo vas a hacer hoy Vas a aprovechar el tiempo ¿Qué mejor forma de aprovechar una noche de domingo Que con un directo del surprofe, eh? Bueno, estoy accediendo a panel de control Que no tenía preparado, pues para variar Y aquí tengo también para enviar los enlaces Inmediatamente estoy con los enlaces de inequaciones Y todas estas cosas Y lo que vamos a hacer, bueno Vamos a hacer otra vez Lo típico que solemos hacer Vamos a sortear un libro Atención, un libro del surprofe Pero tenemos que llegar a 100 usuarios 100 usuarios al mismo tiempo Al mismo tiempo Entonces, yo lo que... ¿Qué es lo que os aconsejo para esto? Pues oye Compartir el directo para llegar a los 100 usuarios, eh Con compañeros Lo que tenéis que hacer es pasarle esto A aquellos que no tengan teclado Entonces, si no tienen teclado No podrán participar Entonces, 100 usuarios para participar Y para poder ganar el libro Adelante, eh Eso es lo que vamos a hacer 100 usuarios Si llegamos a los 100 usuarios Que no es muy difícil Sorteamos el libro Si no, pues lo siento mucho Pero es que algunos me dicen Es que tú dices los 100 usuarios y tal Oye, yo tengo que lograr algo A cambio, ¿no? Tengo que lograr movilización Para que YouTube, pues Me ayude, ¿no? Pueden entrar Si entra mucha gente Pues YouTube empieza a enviar notificaciones por ahí Y hay gente que me conoce Y empieza a aprender ya matemáticas, eh O sea que es genial Como comentaba He estado toda la tarde hablando Bueno, a ratos con Andrés ¿Eh? Mates con Andrés El de canal Esto de YouTube Pues es un mundo muy, muy extraño Claro Si te esconden No, la gente no te conoce Y no aprende Y eso es un fastidio, eh Así que, bueno Buenas noches, José Que te veo por aquí Y lo dicho Que ya estamos Eh Algo de Serifonier, ¿no? Luis Quenta Saludos Sara Gaja Como saber si un vector Pertenece a un subespacio Ya te lo he dicho Si viene dado el subespacio Por ecuaciones Sustituye Y se ve que se satisfacen Esas igualdades Si el subespacio Viene por un sistema generador Mira si el vector Se puede expresar Como combinación lineal Vas a obtener Un sistema de ecuaciones Eh Paul, Alejandro Cerezuela Casi, casi Dani Ojeda Encantado igualmente Encantado Y Cati Estudio de funciones De segundo bachillerato Inmediatamente Cati Un montón de vídeos La mayoría Sacados de selectividad Esto tiene algo bueno Lo de que los vídeos Estén sacados De selectividad Porque muchos profes Tienen la costumbre De poner ejercicios En los exámenes Que han salido antes En selectividad Entonces, oye Quizás te caiga Alguno de los que tengo En los vídeos Así que, bueno Pues lo que me estás pidiendo Yo creo que sería Estudio de continuidad Y derivabilidad Funciones Para Cati Y después ¿Qué más te puedo pasar? Pues elementos Para la representación gráfica Y después Si eso pues ya me dices ¿Vale? Hola David Castro ¿Qué tal? Algo de movimiento Relativo No tengo Lo siento Ricardo Manjarres Derivadas implícitas Inmediatamente Ricardo Lo vas a encontrar En el tema De funciones De varias variables Yo tengo Mi compañero Pedro Luis Que lo parte en dos Y a mí no me gusta Partirlo en dos Lo tengo en uno Bueno, seguimos Sigue aumentando Estamos 53 Ya sabéis que a YouTube Pues le cuesta Te suele mantener ahí El otro pasado Nos dejaban 100 Después tuvimos 200 250 Y ahora le está costando Aumentar el número de gente Que hay aquí Pero bueno No envían tantas notificaciones Seguimos Catwoman Saludos Hola Alex Y ya va Francisco Agüero Que hemos empezado Pasque ¿Tendréis algo de álgebra lineal? Sí, sí Tenemos un montón De todo lo que pides Espacios vectoriales De todo Determinantes Sistemas de ecuaciones Matrices Y aplicaciones lineales Te va a venir Pues genial Mira aquí En este enlace Que te paso A partir del vídeo 6 Desde el 6 Pasque Gracias por venir Hola Karen Vallejo Cuando me llamaba Que lo gané Alejandro Cerezuela Espejo ¿Tú lo ganaste La semana pasada? Tengo que revisarlo En principio Hay enviados Los Yo creo que Todos habían llegado El de la semana pasada No he podido enviarlos Si es el tuyo Bueno Seguimos Tengo el examen de funciones De optimización ¿Qué me recomiendas? Pues De optimización De funciones Por los mismos enlaces Que acabo de enviar O sea Tendrías la continuidad Y derivabilidad De funciones De una variable Y después Pues Espera No, no Te voy a pasar otros enlaces ¿Cómo es optimización? Te voy a pasar este Sobre Sobre representación gráfica A ver Este Elementos para la representación gráfica Te voy a pasar Y después Te voy a pasar También El de problemas De máximos Y mínimos Eso va para Fernando Manuel Díaz Seguimos Buenas José Manuel Gracias por venir Siempre Tienes derivadas implícitas Tengo Cuando tienes una función Que viene definida De forma implícita ¿No? Funciones de varias variables Teorema de la función implícita No sé si es eso Lo que quieres Yo te paso el enlace Y si es Pues oye Genial El enlace sería Este de aquí Mira ahí Teorema de la función implícita Y esto Buenas noches Cristian Resuelva un problema Te dan dos rectas Que se cruzan Y un punto P Lea la calle Y pasa por el punto Steve Jobs Pónmelo en un comentario De un vídeo Y te lo pienso ¿Eh? Ya te lo he comentado antes En un comentario De un libro ¿Cuál me recomiendas? A ver Conan Yo utilizaba el de Grut También Yo no los he visto nunca Pero están El Peña Peña También También Peña El Peña Son famosos ¿No? Daniel Peña Creo Este hombre Lo pusieron Conferenciante inaugural De un congreso Donde yo era No Donde yo era el final Él el inaugural Y yo el final Chiqui Benedito Muchas gracias Por los comentarios Y hago el directo En parte Gracias a ti Teoría de matemáticas Consejos Entender bien los conceptos Y ya está Y entonces Entender bien las demostraciones Y salen Vale Steve Jobs Pero me lo envías justo En el directo Que ahora no me llega Después la notificación Bueno Yo el martes Tengo el examen Pues eso Suerte Daniel Ojeda Cristian Bolea Bueno Cada uno Pues mira Eso Gracias Bolea es apellido De mi pueblo Hola Me gustaría resolver Ver dudas De cómo saber Si un espacio vectorial Vale Saber si algo Es un espacio vectorial En principio Te dan un conjunto Con las operaciones Supongo que te refieres A subespacio Mira Aquí Lo tienes explicado Todos los espacios vectorial Si algo es subespacio Pero a tope Seguimos Derivadas implícitas Ya de pasado Estatuda Límite de una sucesión Un Espera Que no la veo ¿Cuál es esa sucesión? Seno de n Vale Por pi quintos N por pi quintos Calcúlate algunos términos De esa sucesión Tendrías N igual a 1 Seno de pi quintos Cógela Calcula Seno de 2 pi quintos N igual a 2 N igual a 3 N igual a 4 N igual a 5 Y fíjate Que sigues Y una vez llegas a 2 pi Que sería con n igual a 10 Se repiten otra vez Entonces eso no se va a aproximar a nada Eso no va a existir Aquí a tope José Periago Quien algo quiere Pues ya sabes Aunque nosotros Nos lo están poniendo complicado Por todos los lados Pero bueno Poco a poco Poco a poco Tengo también Somos 61 100 usuarios Al mismo tiempo Sorteo un libro Que lo tengo aquí además Preparado para enviarlo 100 usuarios 100 usuarios Y sorteo el libro Vamos Vamos Esos 100 usuarios Siempre estoy aquí Edu de Chiva Bueno Y después me pongo Con mis cosas O sea que Vosotros estáis haciendo el deber Pero yo no Yo después me pongo Eso sí Estoy cogiendo soltura En los directos Que me vienen Perfecto Buenas noches Pablo ¿Cómo se puede demostrar El resto? La gran serie A partir de Yo entiendo que sí Claro Hace tiempo que no lo veo Mirad la demostración Pablo Martínez Pero Yo sigo un recuerdo Para demostrar Lo del resto de la gran serie En el polinomio de Taylor Se utilizaba el teorema Valor medio de Cauchy ¿No? Pero Fíjate Si lo haces para grado 1 Pues te debe salir El teorema Valor medio Si tú tienes El polinomio de grado 1 Y despejas Pasas el valor Y pasas dividiéndole X menos X Pues algo así Tiene que quedar Pero bueno No lo recuerdo Yo Hombre Demostrándolo Recuerdo unos Restos de Smilochis O algo así Cuando nos lo demostraban En análisis 1 Pero no he vuelto a mirarlo No he vuelto a mirarlo ¿Cómo haces las series De Logan? Ahora te lo miro La conferencia no está en Youtube Acabo de ver el mensaje Que ha llegado al final A ver, a ver, a ver, a ver Que aquí hay mucha gente Vale Ya os tengo ¿Cómo se hace la serie Lográn en el entorno Diferente de 0? Pues quizás un cambio De variable Michael ¿Eh? Haces un cambio De variable Si lo haces en En 1 ¿Vale? Pues hacer Cambio de variable De Z menos 1 A ver Si lo haces en 1 Sería esto Entonces se llama U A esto Z menos 1 Aquí tienes Z igual a U más 1 Y entonces sustituyes Donde pone Z Pones U más 1 Y entonces Ya haces el Desarrollo en serie De Taylor En U igual a 0 ¿Vale? Tienes que hacer un cambio De variable De todas formas Escríbetelo bien Vaya que No lo haya pensado bien A ver Apuntes o los vídeos Sergio Moya Eh A ver Mírate ahí Los temas que me vas diciendo En vídeo Y son los vídeos Con razones y proporciones No entiendo Por qué A Menos B Igual a R Dice que R Es el valor de la razón aritmética Pero en otros libre Cristel Si no me das más detalles Yo no puedo saber Porque tú has visto libros Si tienes muchas fuentes Y yo tengo que entender En cuatro Razones y proporciones Tendría que ver De todas formas Igual yo no llamo A esas cosas De ningún modo No sé Pásame algún ejercicio Alguna cuestión Y lo pienso un poco Cristel Haddock Pero antes Podrías dar un ejemplo De cómo pasar De función A una serie de Taylor A ver Hay funciones Donde se conoce Su desarrollo En serie de Taylor El seno El coseno La exponencial A partir de estas Pues puedes obtener El desarrollo En serie de Taylor O de Logan De otras funciones Que son composición De otras con esta Seno de 1 partido por z C es el de seno Y después sustituyes La z por 1 partido por z Así puedes determinar Y ya la cuestión Bueno De cómo saber Cuál es el desarrollo En serie Pues calcularte Polinoma de Taylor Y ver qué hay Eso puede ser De mucha utilidad Entonces yo tengo ahí Cosas Las tengo Para variable compleja Te paso Lo que tengo Sobre polinoma de Taylor ¿Vale? Haddock Me imagino Que es lo que quiere Sí, sí Si eso ya Kevin Vázquez Unos trucos Para aplicación De máximo y mínimo Relativo Trucos ninguno Kevin No hay cuestión De trucos Esto no es magia Esto no es más de magia Oye Tú para máximos y mínimos ¿Qué haces? Pues coge la función Calcular la derivada En los puntos donde es derivable Puede ser que hayan puntos Donde no lo sea Y sea el conjunto de definición Un intervalo cerrado con todo Puedes aplicar Teorema Ballestras Pero normalmente Es derivada igual a cero De aquí sacan los puntos críticos ¿Vale? Que son los candidatos extremos Y tiene estas opciones Una opción Es representar estos puntos Y estudiar el signo De la derivada Ya sabes que si la función Pasa de creciente A decreciente Tenemos un máximo relativo Si pasa de decreciente Tendríamos un mínimo relativo Y otra opción A ver Más de esta es el criterio De la segunda derivada Si en los puntos críticos La segunda derivada Es menor que cero Entonces tenemos un máximo Si es mayor que cero Un mínimo No hay trucos Simplemente hacerlo así Y ya está Ejercicio Pasar ejercicio Selectividad De campo a fin Te refieres a espacio a fin ¿Eh? En España no sé Si he oído yo Que alguien le llame De esa forma De espacio a fin Aquí Seguimos Gracias José Manuel Digo yo también Muchas gracias Grigori Perelman Pues Hombre El hombre No sé Listo era Eso es obvio Algo excéntrico También Eso es obvio Y que la vida Hay gente Que luce pecho Y Que al que es muy muy bueno Pues Al final Puede acabar hasta los huevos Y mandarlo todo a la mierda También te lo digo O sea que Todas esas cuestiones Acerca de Perelman ¿Cuánto tiempo Juan? ¿Qué tal? Dame algún detalle más Sobre lo de Juan Este Va todo bien Z Gracias Consejo matemática teórica Entender bien las cosas Y No dejar de pegarle Pero entendiendo bien las cosas Que te salgan a ti ¿Eh? Cuando tú Te estudias una demostración Te tiene que salir a ti ¿Eh? El esquema de la demostración Los conceptos Que lo entiendas bien Cada paso Fundamentado No des un salto Da un paso Bien fundamentado ¿Eh? En España ahora Auxiliar dos contabilidad Son las 23 y 18 ¿Eh? Yo estoy en mi salsa ¿Eh? Además he descansado muchísimo Porque Eso He estado Tremendamente cansado Llegué ayer de Tenerife Estaba muy cansado Yo ya he dormido muchísimo Y me he levantado A la hora que me ha venido Gana Que no lo voy a decir aquí Pero un surprofe ¿Eh? Se puede levantar Perfectamente A las 11 o las 12 Y no pasa nada Simplemente eso Derivadas parciales en cadena Es para un parcial Kevin Vasquez Yo te recomiendo aplicar El teorema de la regla de la cadena ¿Eh? Que te dice La versión No matricial Bueno, tú tendrías el B de A en Rm Y G de B en Rs Donde A su conjunto de Rn Y B su conjunto de Rm Tal que Pues se tiene que cumplir siempre Que la imagen de este Este continúa en el dominio Entonces lo que te dice este resultado Entonces lo que te dice este resultado Es que si F y G Son diferenciables En A y F de A Respectivamente Respectivamente Entonces se tiene que la diferencial De F compuesto de G En A Es la diferencial de la función Por la diferencial Compuesto con la diferencial de lo de dentro ¿Eh? Esto si haces la versión De matrices Con Jacobiana Dice que esto Entonces con esto Con esta expresión De la Puedes obtener las expresiones De Tú te escribes esto La expresión Que sería Pues las funciones coordenadas Delipar la de otro aspecto De las distintas variables En las columnas ¿Vale? Pues esto es esto ¿Eh? Esta es la versión De Jacobiana D, F, G, D, A Fíjate que es como Cuando trabajas en una variable Derivada de la función Por la derivada De lo de dentro De Jacob ¿Vale? Esta sería ¿Eh? Perfecto Pasque Pues eso Ánimo, ánimo, ánimo Yo estaré también Tené el consuelo De que yo voy a estar Trabajando también Hasta por lo menos Las dos de la madrugada Así que Pero esto no va a durar Hasta entonces ¿Eh? Bueno, seguimos Las once de la noche Son ¿Qué hora es en España? Buenas noches Edu Pinazo Saludos Francisco Gámez Sánchez Tiene materia sobre funciones De una variable De primer grado ¿Podré explicar la semana? A ver, a ver Que me he vendido De primer grado No te he entendido Yo creo que Quieres la función Línea y cuadrática A ver Yo suelo entender todo ¿Eh? Porque tengo Bastante experiencia Y tengo alumnos De todo el mundo Pero A veces Me cuesta Explicar las Ecuaciones diferenciales Por la regla de la plaza Pues te voy a pasar Supongo que Lo primero es que sepas Lo de la regla de la plaza ¿Eh? Y aquí lo tienes explicado Todo desde cero Juan Memor Juan Memor Sí Ese tiene seguro La regla de la plaza Y me sale un vídeo De un profesor Si es que esto Espera La regla de la plaza Es la transformada Sí, sí Es que le pones Juan Memor Y me sale La de un profesor Si esto es increíble Los de YouTube Se deben Espabilar Lo que no puede ser Es eso Que sea Tantas las ganas De que desaprendáis Eso no puede ser Mira Y para las ecuaciones Diferenciales Por la regla de la plaza Juan Memor Ecuaciones Diferenciales Yo creo que tengo Más de sistemas La forma de la plaza Pégale un vistazo A esto Y ya está A ver Este que me lo ha preguntado Esto va para Andrés Rojas Un vistacillo ese Más Seguimos Gracias a ti Conan Qué lástima que no vinieras Hay un chico allí Así con timidez Como que me iba a saludar Y digo A ver si eras tú De la Humu Claro que conozco Pasqué Como no voy a conocer Conozco Conozco A bastantes El otro día estaba Víctor Jiménez Estaba Antonio Linero Que habían hecho Han dado una conferencia En partir de una conferencia Y un profesor De la República Checa Estaban en la UPCT Sí que conozco A ver Un montón Hasta el rector El rector Que es de la Humu Ha estado de cena conmigo Y al que era vice-rector A Cascales Y esto De boda ¿Me podría explicar Los números primos Por favor Ulises Son los números Que los únicos divisores Que tienen Es uno Y ellos mismos El uno no es primo A partir del uno A ver A ver ¿Dónde está esto? A ver Era Lo de los números primos Divisibilidad Pega un vistazo ahí Que está explicado Paso a paso Seguimos Notación científica La multiplicación y división Divide los números Y después se aplica Las propiedades De las potencias De la misma base Divididas O multiplicadas Sumas O restas exponentes Eso para la multiplicación Y división De números Y después Lo que tienes que hacer Es Ya sabes Que los números En notación científica Siempre que tienen que ser De un número Más Diferentes Decimales Donde este número Está entre 0 y 1 ¿No? A ver Ahí está Entre 0 Y Vamos a poner así ¿Vale? Entonces Espera No, que no te lo he dicho bien De la 3 0 y 9 Entre 1 y 9 ¿Vale? 9 y me sale una B Espérate Aperte Necita Entonces Lo tienes que expresar De esta forma También Tengo que grabar yo Algo de operaciones Con notación científica Porque lo utilizáis bastante Seguimos ¿Qué cansa la actividad Este año? Pues Dependiendo De la comunidad autónoma Dime tu comunidad autónoma Y te diré ¿Cuál? Ecuaciones para ZARC Que se muere Pues explicadas Perfectamente La vas a encontrar ZARTEX No te muera A ver ¿Dónde está esto? Ecuaciones exponenciales Aquí Dentro de este enlace ZARTEX A tope Seguimos Cuando en una integral Tienes una suma de radicales Partido de un radical Puedes transformar esta persona Aplicarle la integral El primer radical Si Puedes aplicarla Salva Ruiz Divide el primer sumando Por el denominador El segundo por el denominador Y oye Si son radicales Con X Una potencia Solo dentro Pues aplicas propiedades De las potencias Y ya está Buenas noches José Ramón Si Salva Seguimos Seguimos Bachillerato es En España 16-17 años Vale, vale Gracias Spaskey Crack Buenas noches José Ramón Salva Ruiz Chiqui Benedito Gracias Me encanta Que vengáis a los directos Que os toméis esto Las horas que lo hacemos Como algo que viene genial Y que os hace compañía Vamos a hacer ronda de likes 3 2 1 Un dislike Ay cracks Por mucho que le deis al dislike La gente le gusta Hombre No se es puñeterillo Sé que es domingo A las 23 y 26 Y estoy aquí en directo Resolviendo dudas ¿Qué quiere decir eso? El que le da dislike A un vídeo como este Está agafado El que quita el like Está agafado Si después le da el siguiente examen Le sale mal Oye Hay alguna sí Que tenemos Ya mira Que llegar a los 100 Participantes Somos 77 Nos quedan 23 Momento toque 100 Ya sorteo el libro ¿Eh? ¿Tienes teoría de grupos? Tengo el argumento Frazzini Si tienes alguna pregunta Me la dices No tengo Por la sencilla razón Porque grabo en Gracias Andrea Que me había salido Sin querer Sin querer Perdón Seguimos Seguimos ahí No todos ¿Eh? Estáis ahí Vale, vale Es que me he salido Sin querer Hola buenas Me he perdido Concurso Sí Teoría de grupos Hazme la pregunta Doy clase en ingeniería No he grabado Sé de teoría de grupos Hacer la demos De la integral Esa que la suma infinita De muchas áreas pequeña Uf Eso es introducir La integral de Rima Eso no se puede demostrar Aquí Francisco Agüero Agüero Lo siento Eso lleva un rato ¿Qué nivel de clase es esta? Pues la nivel de clase La que quieras tú A ver si me superas No te da la cara Nunca me... Nada, nada Bueno Pablo Martínez Fíjate que en Youtube Hay otros canales Mega promocionados ¿Eh? Que sus vídeos Te salen por todas partes Y no hace falta Que hagan esto Yo creo que lo haría igual ¿Eh? Yo creo que lo haría igual ¿Eh? Además me imagino Esos canales Oye Que tanta ayuda tienen ¿No? En Youtube Pues oye Que inmediatamente Tú te pones aquí Y se te ponían Dos mil personas Que seguro que se les ponen ¿Eh? Lo que pasa es que caro Después toca explicar Si uno no explica Dice Hostia Este es malo Me creía que era bueno Y es malo ¿Eh? Pero no No son malos No tienes nada De distribuciones continuas De cargar No Lo siento Alberto Casas Eso que es Eso es una Química o física O yo que sé ¿Cómo se representaría La traza de dos matrices Como una matriz? La traza de dos matrices La traza es una matriz La traza de una matriz Es sumar los elementos De la De la Estoy diciéndolo bien La traza Matriz Es sumar Los elementos De la diagonal ¿No? Eso es Entonces la traza de una matriz No lo entiendo Creo que te refieres A la traza Del producto de una matriz O algo así Top top No he entendido bien la pregunta Me quedan 25 Para llegar al sorteo del libro Así que vamos Vamos Os voy a animar 3 2 2 1 1 Vamos Me quedan solo 25 Para llegar al sorteo Si le dais al like Llegamos Invitar a la gente Por whatsapp Hay un profe ahí Me verán Hoy seguro que dicen Coño que hace este tío Resolviendo dudas Pero cualquier día Les viene bien Y aparecen por aquí O sea que Bueno Vamos a seguir Integrales indefinidas Fernando Romero No tengo Solamente tengo 200 y pico Entonces te lo paso inmediatamente Integrales indefinidas Desde cero Explicado paso a paso A ver si te ves los 200 Ahí va Tienes que Saber si tienes algo de matemáticas Para entender las ecuaciones Lo siento Eso supera mucho Al material de este canal En algún momento Tenemos que escribir Cosas sobre esto De las ecuaciones De Navier Stokes Y todo eso Pero bueno Eso supera Supera Fernando Romero Nivel primero en general De todo Es secundaria también ¿Cómo graficar Coordinadas esféricas? Coordinadas esféricas Ya sabes que tienes Un módulo Y después tienes Dos ángulos Entonces según Lo que te digan Pues representas Gráficamente Lo que pasa Es que en tres dimensiones Es un poco complicado ¿No? Dicen Los diferentes Teoremas A ver Alex Álvarez Ahí en factorización De un polinomio Hay pocos teoremas Teoremas del resto ¿No? Que tú puedes factorizar Si tienes una raíz Del polinomio Ya no tienes más Entonces te voy a pasar Lo que tengo Sobre factorización Le pegas un vistazo Y tienes un montón De ejemplos A ver Factorización De polinomios Aquí Pégale un vistazo Alex Álvarez ¿La ha cortado? Sí Es que tiene un problema ¿Hay alguna forma De sacar vector perpendicular De tres coordenadas? Bueno Dependiendo si tienes una recta Si tienes un plano Dependiendo de todas estas cuestiones Pues se puede sacar ¿Vale? Buenas noches César Santander Jakob Like Suscríbme Seguimos A mí me cuesta interpretar Los ejercicios De electrotáctica Yo no tengo de ellos Con la Salva Ruiz ¿Qué pasa? ¿A qué hora me levanto? Pues siete y media por ahí Pero bueno Estoy acostumbrado Que cuando uno se hace viejo Duerme menos La verdad es que yo duermo Todo lo que me echen Pero bueno Estamos cerca Ya casi de los ochenta Tenemos que llegar a los cien A los cien Vamos Sorteo el libro Repito Si llegamos a los cien Sorteo Este libro Los gastos de envío Van a mi costa Irá firmado Ahí no Aquí Pero tenemos que llegar A los cien Si llegamos a los cien En este Yo lo firmo ahí Y esto llega a tu casa Gastos de envío Los pago yo ¿Eh? Así que oye No perdáis la oportunidad ¡Vamos! Voy a poner un ejemplo Sobre un subgrupo generado Si tienen un grupo cíclico Pues no sé Un ejemplo Subgrupo generado Pues si tienes que El sigma 3 Coges el subgrupo generado Pues es que No sé Por el 1, 2, 3 La computación 1, 2, 3 Entonces el subgrupo generado Por el 1, 2, 3 Ya sabes que sería Pues es un subgrupo de orden 3 Porque esto tiene orden 3 Pues la identidad 1, 2, 3 Es el mismo Y 1, 2, 3 Elevado a 2 Que es 1, 3, 2 O sea Sería su grupo generado Tendrías que hacer Las distintas potencias Hasta llegar al orden Del elemento Seguimos ¿Para qué sirve Gram-Smith? Para calcular bases Ortonormales ¿Eh? Francisco López Si quieres Si quieres te paso Tengo vídeos Buenísimos De Gram-Smith ¿Eh? Espérate En el gran subprofe Te voy a pasar uno Para que te vayas Subprofe Gram-Smith Esto A ver A ver Más esos Ortonormales Aquí En los directos ¿Eh? Hola My friend Diego Buenas tardes Rey Álvarez A Perú Buenas John Paul CTV Saludo Hasta las 2 de la mañana Claro Tú lléname aquí De 300 personas A dos sacos Y verás Cómo llego A las 2 de la mañana Es lo que pasaba El año pasado Nos juntábamos aquí 300 ¿Eh? En el directo ¿Cómo me iba a dejar Un directo Con 300 personas? La de un profesor Le dice palos A las barras De determinantes Bueno No está mal No está mal No lo he llamado yo nunca Así Es gracioso Sí Daily Sport ¿Eh? Menos temas De 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 cuestiones abiertas No ¿Algún material De series Para Jan Ramos? Claro Que sí Series Para Jan Ramos Ahí va Claro Te dio análisis Sí Conozco a gente Conozco Me refiero a material En la natura De funciones De una variable Del primer curso Francisco Gámez Complicado Complicado ¿Eh? Pasque ya está ahí Déjale algo de material De funciones Es que doy ingeniería Se te va a quedar corto ¿Eh? Suerte Alberto CM Mañana con la química Cero tampoco Son números naturales Vale Cero yo no Para mí el cero También es número natural ¿Cuándo será? Pues a ver Tú tienes el límite Cuando X tiende a algo Esa es la indeterminación Cero partido de cero Cuando el límite Cuando X tiende a De F de X Es igual a cero Y el límite Cuando X tiende a De F de X G de X Es igual a cero Entonces tienes la indeterminación Cero partido de cero Normalmente Las funciones que tienes F y G Pues son funciones continuas Sustituidas para el límite Bueno Aquí somos 81 ¿Eh? Seguimos aproximándonos Peligrosamente a los 100 Me quedan 20 20 20 sorteo el libro 20 Oye Whatsapp Gente Oye Que estamos aquí en directo Surprofes Y llegamos a los 100 Sorteo el libro Vente para allá Apoyar Hola ¿Me puedes ayudar con mi duda? ¿Cómo demuestro que W1 W2 Subespacio de W Demostrar que W1 Si solo si W1 Es que no es necesariamente eso Es más amplio que lo que dice Es gap arosgar W1 Unido W2 Es subespacio Si solo si W1 Está incluido en W2 O W2 Una unión de subespacios Es subespacio Si solo si Se cumple eso Vale Pues yo lo que cogería Es A ver Si W1 Está incluido en W2 O W2 Está incluido en W1 Pues claramente La unión es uno de ellos Entonces tendrá que ser V ¿Vale? Y al revés Es subespacio Si solo si W1 Está incluido en W2 O W2 Incluido en W1 Pues tú te coges X De W1 Y de W2 Entonces X más Y Pertenece a W1 Unido W2 Entonces De ahí Y pues sale Hay que pensarlo un poquillo Ahora Te lo pienso Te lo pienso Piénsalo de ahí Supón que es subespacio La unión Entonces Cógete Un elemento Demuestra Que Esa unión Es todo V Demuéstralo Tendría que escribírmelo Bueno Que me hacéis unas preguntas Ahí a saco A pensar Y la pizarra Y la pizarra La tengo llena Cero Es un número natural O no es un número natural No nos ponemos de acuerdo John Paul Saludos Nerea Luque El número cero A ver Los números pares Normalmente Eso No hay problema En el lenguaje habitual Por los pares Que son 2, 4, 6, 8, 10, 12 Pero normalmente En matemáticas Son los números pares Son los que Son De 2z 2z Son Aquellos números Que se escriben 2 por un número Entero Entonces El cero es un número par Como es 2 por cero Pues sí Me quedan 14 Para llegar al libro 14 solo 14 ¿Cómo puedo ser como tú? Estudia No hay más secreto Se puede calcular Una base De Vamos a tener para rato Somos 86 Me quedan 14 Para sortear el libro Solo Un chat intelectual Efectivamente Mola Hostia Está la cosa chunga Una transformación lineal Sobre adyectiva Una aplicación Sobre adyectiva Cuando la imagen Te da todo el espacio final ¿Vale? Cuando la imagen Es igual al codomín Cuando todo elemento De la imagen Del codominio Es un eje de x Donde x pertenece al dominio En aplicaciones lineales Si tú tienes una aplicación De A ver Si tú tienes una aplicación lineal De un espacio vectorial v Y otro w ¿Vale? Y la dimensión de w Es igual a m Entonces f es subrayectiva Si solo si Se puede demostrar Que si tienes b base Y b prima Y b prima Y consideras mtb prima La matriz Entonces el rango De esa matriz Es igual a La dirección de este ¿Vale? Es una aplicación lineal Normalmente yo lo hago Sí Pero es ver Es calcular Inde f Como siempre Para cualquier aplicación Y ves que es w De todo vector w Es un eje de x Con x pertenece a v Estadística bidimensional ¿Alguna guía para teoría práctica física 2? ¿Algún compañero que te diga? ¿Es inferencia estadística? No tenemos ¿Puedes dar una de funciones? De funciones dime cuál ¿Eh? Tengo poco A ver Seguimos Estadística bidimensional Para daily Voy inmediatamente Estadística bidimensional Está aquí ¿Qué es un subespacio en álgebra En matemáticas discreta? Un espacio Dentro de un espacio ¿Eh? Y hay una caracterización Bueno Hay dos Pégale un vistazo Que está todo explicado aquí En este enlace que te pasó Espacios vectoriales Ahí tienes ejemplos De cómo ver si hay algo Subespacio ¿Eh? Un subespacio Es un espacio vectorial Dentro de un espacio vectorial Con la misma operación interna Suma Y en la misma ley De composición externa Porque son conceptos separados Alex Lo de subespacios El hecho de que se repitan Argumentos a la hora De hacer cosas ¿Eh? No significa que sean Cosas diferentes Muy relacionadas Y diferentes Por lo tanto Muchas veces Alex L Se repiten los argumentos Pero no son lo mismo ¿Eh? Como yo les digo A mis alumnos Para espacios vectoriales Tú Con resolver sistemas De ecuaciones lineales Y hacer cero Con eso Ya sabes hacer todo Bueno Después falta El conocimiento Para saber En cada caso Que tienes que Que usar ¿Algún consejo con derivadas? Santiago Rodríguez Pues oye Hay que aprender a hacer derivadas Bien y ya está Gracias Ibai Gil La aplicación del teorema De la función encajada No sé ahora Que es la función encajada Pablo Martínez Dímelo Búscame algo Un ejemplo No sé Gritins Por Polán Nada Gracias Tomás Ruiz A tope Sí, sí Claro Marcos Principi Claro No te ignoro Deisli Dissolve Hacho Que voy poco a poco Tío Hacho Pijo De otro mundo Este ya puro intelectual Sí, sí Es lo más Explicación sobre curvas de nivel Y curvas de contorno Uff Eso sí que nos excede Nos quedan siete para llegar Y espero que no sea Hostias Que no me están Diego Gabona Lo siento Pero no se grabó Lo siento Ya os digo Que tenía que estar pendiente Del móvil Y era un poco complicado No es clickbait No es clickbait Coño Como te se diga Tienes ejercicios De derivadas Tipo uni Ya ha pasado Método de Newton Razor Para Alejandro Villar Gracias a los moderadores Gracias por Moderar también Toda la basurilla Que se va colando Por aquí Dios mío Algunos comentarios Que son horribles Me quedan seis Me quedan cuatro Para sortear el libro En el momento Lleguemos ahí Sorteo el libro Me quedan cinco Cinco personas Ronda de likes Tres Dos Uno Vamos Me quedan dos Me lo voy a gastar todo En gastos de envío Me quedan cuatro Gracias Nada a ti Ya mira Un placer Tienes Me faltan cinco Para llegar Me faltan cinco Siete horas Por favor Porque estamos en los cien Motivaros Oye Coger el móvil Ahora Whatsapp Profesor resolviendo dudas No puede venir genial Entra ya Y enseguida captamos Si lo que se trata De captar Si es que nos quedaban dos Nos quedan seis Solo seis Dios Que no Darío Peralta Que te crees Que soy gilipollas Ay Esa palabra No la puedo decir Dios Me saca fuerza Para dar clases Y dar directos Yo que se También es natural Esto Me canso Y después A los tres minutos Ya ni me acuerdo Que he hecho un directo Sabes algo De números Así Perro viejo Como no voy a saber Pero lo tengo Con números complejos Porque es que Bueno Vectores Tienen forma polar Y eso Pero me quedan cuatro Para llegar Hostia Se oye por ahí Un helicóptero Algo parecido Coño Que estará pasando Números complejos Perro viejo Te lo he enviado por ahí Sorteo el libro Somos cien Sorteo el libro Todos los que estáis aquí Podéis ganar un libro Todos No os vayáis Todos Inmediatamente voy a decir Cuáles son las reglas Para sortear este libro Irá firmado Aquí El subprofe Tiene palabra Ciento dos Sorteo el libro Sorteo el libro Sorteo el libro No os vayáis Esto te llega a tu casa Seguro Sí o sí Sorteo este libro No hay mayor Honor para un surmático Que tener mi libro En su biblioteca Firmado Personalmente Y ese puede ser Tú Así que Voy a pasar el enlace Esperaros Para participar A ver dónde lo tengo ¿Cuál era? Que no me acuerdo Vamos a poner el vídeo Del otro día ¿No? Le pegamos una chuchón Este no Bueno, para estar Para participar Hay que estar suscrito Si yo cuando vea El ganador No está suscrito Antes de la hora Que yo lo puedo ver No participa Entonces aquellos Que no estáis Primer paso Para participar Suscríbete Suscríbete A Lo habéis logrado Lo habéis logrado Dios mío Lo voy a ganar Para gastos de envío Soy el único Youtuber aquí Que pierde pasta El único El único Hostia Qué palabra más chunga A ver Seguimos Bueno Ya está Suscribido Alberto CM A ver Surprofe.com Bueno Eso Estar suscrito Suscribiros todos Porque el que dentro de un minuto No esté suscrito Ya no puede participar Bueno Si participareis Os dejo todo el rato Para suscribiros Surprofe.com Primera regla Segunda Para participar Hay que dejar un comentario En este vídeo Esperad que vea Vaya Que os voy a enviar uno De otro canal Tú No me falta Que esté mega proponcionado Y encima Pues Oye Yo aquí haciéndoles la ola Vale A ver Cómo están los comentarios De este vídeo Si me deja Esperaros un segundo Aquí está Perfecto Los tenemos un poco Para participar Participar En el sorteo Deja Comentario Comentario En Profe 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 Aquí está Aquí está Aquí tenéis el enlace Joder Es que hace más frío Yo Del frío Este me pongo malo Directamente Sin nada A cambio Tengo malo Tú Aquí tenéis esto Vale Perfecto Perfecto Hot Got Un placer ¿Cómo estudiaba análisis? Pues recuerdo la primera demostración Que me costó muchísimo Pasque Lo comento siempre Pero fue ella o yo Y después empieza A costar menos Jorge Tornero participa Dos más que no lo he visto Con Anedo participa también Quiere el libro Por favor No escribáis ninguna referencia al libro No escribáis ninguna referencia al libro Oye me ha gustado este Me ha gustado tal Lo has hecho muy bien Sé derivar No sé qué No escribáis lo del libro Federico Iker O es Está bien Es que me ponéis el esto Estamos sorteando un libro Los que estáis ahí No os vayáis Que el que se vaya no participa Para participar Hay que estar suscrito Y Bueno voy poniendo el enlace Este no Este no es Ahora después lo envío Este es para suscribirse Pues lo dicho Seguimos Entender bien las cosas Pasque Entender bien las cosas El esquema de la demostración Hacerla tú Que te salga La repites Y es un proceso Que te vas acostumbrando Pasque Recuerdo que Te demás eso De los puntos límites Y todo esto Uff ¿Qué es la antiimagen De un vector? Pues aquellos Vectores cuya imagen Es ese vector O sea Coge ese f De x y z O lo que sea Igual a ese vector Y de ahí cálculas Los x y z Sergio Torrano Pablo Martínez Qué bueno Ahora sí Las derivadas Molan Facundo Molan mogollón A ver Aitor Vicente Derivada y respecto De x Gracias Tofote Gracias Carlos Carlos Pro 47 Muy buenas ¿Qué más? ¿Y quién más? Ay Cómo Cómo os gusta Ese vídeo Parece como si hubieras Entrado por Porque sí Porque os ha nacido Gracias Cristian Gracias ¿Cuál es Cuál es el resultado De la simplificación? Gracias Daniel Valencia Viva las mates Espera que estoy emocionado Viendo eso ¿Cuál es el resultado De la simplificación? De un minuto El cuadrado perfecto Le va a dar al cubo De las potencias Estratas Y si tú flipas John Paul Ya no participas En el sorteo Peter Yo me preguntaba Si lo haría de directo De nadie Mira lo que encuentro John Paul FTV Claro que existe Además Suscríbete Que lo hacemos continuamente Nada God JBD Cuánta gente Me está descubriendo Tomás Ruiz Nos hace un juego Con Gram-Smith Dice Eres un gram Matemático ¿Cuándo se inyectaba Una aplicación De una función? A ver Una aplicación De una función Que es una aplicación De una función Cualquier cosa Se inyectaba Y cuando tienes Dos vectores Cuya imagen Es la misma Esos dos vectores No son dos Es uno Cuando dos vectores Distintos Siempre tienen Distinta imagen Espera Cuando dos elementos Del conjunto inicial Tienen Distinta imagen Nada God Estudiar Mira 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 Te los pasas Pasque A Francisco Muchas gracias Pasque Te estás poniendo El dedo Calla Dios mío Si tengo cosas De diagonalización No te las acabarás José Manuel Aquí van Alfonso el sabio No participes En el sorteo Escribe otra cosa Hombre Estudio de comunicación Y llevo sin dar matemáticas 6 años Pero me pongo tu directo De fondo Me mola mogollón Natalia Te lo agradezco enormemente Yo entiendo Que este es el único directo Como digo a veces Donde se aprende algo Oye Y eso Que os hacemos compañía Cuanto me alegro Imagino que otro Que voy a matar Voy a construir esto Ah que me están matando No sé qué Por el amor de Dios Uno de matemáticas Que es lo que mola ¿No? Álvaro Adelante Eso es Pasque Muy bien ¿Cómo puedo ser como tú? Estudia ¿Se puede calcular Una base de una aplicación? No entendí yo nada Luis Alfonso Mira tu pregunta bien Yo que sé Hay que tirar adelante Hay que hacer El canal Yo entiendo que otros canales Son Crecen por castigo ¿No? O sea Están Lo tienen todo muy fácil Y ya está Y yo Pues soy el primero Que creé un canal Que en un momento Este canal Me lo fastidia ¿No? ¿Eh? Directamente Con un algoritmo Y que bueno Que hay que seguir luchando A mí no me regalan nada Youtube ni nada Nunca me han regalado nada ¿Eh? Desde 2005 Que empecé a grabar vídeos ¿Eh? Verte al Khan Academy este Tal Diciendo que era el primero Tal Cuando llevamos nosotros un año Y no nos han regalado nada Entonces Pues Sé que voy a tener que hacer Mucho más ¿Eh? De lo que debería Pero Tengo ilusión todavía Que esto tira adelante ¿Eh? Bueno 100 vehículos Entre motos Triciclos y coches El vigilante Nocturno Decidió entretenerse Contar las ruedas Y pensar Después cuántos vehículos De cada clase había Bueno Pues eso Se te va a quedar Un sistema En integrales Con fracciones parciales Porque usamos ABC Pues Mira Porque Son las primeras letras ¿Eh? Y son valores indeterminados Le puedes poner otro nombre No le ponga X Porque ya sabes Que es la La variable de la función Espérate tú Serie N factorial Partido de N 3 elevado a N Eso suena Es correcto Sí Eso es criterio cociente Este Criterio del cociente No sé si Es convergente o divergente Pero es criterio cociente Criterio Del cociente a saco Eso sale así Te queda además Un número E por ahí Una cosa ¿Eh? Yo creo que queda El número E Sí Ahora voy Jorge JPD Por si no te gusta estudiar Aquí esto El conocimiento No te lo regalan ¿Eh? Porque sí que te aconsejo Que te hagas coache ¿Eh? Si hablas bien Y que por poco que sepas Pues dices Mírate en ti mismo Dentro Me salga lo mejor de ti Y entonces Con poco que estudies Llegarás lejos ¿Eh? Juan Francisco Juan Francisco Pastor Si son teoremas De existencia Unicidad De solución De ecuaciones diferenciales Ordinarias Pues aquí no tengo Mucho material Pues no decir nada Pero si es métodos Es sencillo ¿Eh? Te paso aquí los métodos Que nosotros explicamos Que son bastantes ¿Eh? Salud 2 Ahí en Orbelda Alicante Paso mucho por ahí ¿Eh? Cuando voy a Cartagena Cuando vuelvo No entiendo eso Luis Alonso Si tienes una matriz 3x4 Puedes verla Como una aplicación lineal De R 3x4 Sería De R4 R3 Entonces No sé si a partir de ahí El 0 es primo Es que el 0 no se considera Para ver si es número primo o no ¿Cómo es el teorema de Pitágoras? Si tiene un triángulo rectángulo Isabel Hipotenusa al cuadrado Es igual a cateto al cuadrado Más cateto al cuadrado Repito que estamos sorteando Un libro Tu hijo puede ser un genio De las mates ¿Eh? Que va firmado Es Todo surmático Que 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 se sienta Ya Totalmente Surmático Tiene que tener este libro En sus bibliotecas ¿Eh? Y la única forma de hacerse Es ganarlo en los sorteos Entonces Porque tiene que estar firmado ¿Eh? No hay otra opción No voy a vender libros Ni nada por el estilo Tienes que ganarlo Tienes que ganarlo Teorema de Pitágoras Eso Estocometría plana Y detrás ¿No? Mira Te lo vas a tener que ver Al principio de trigonometría Mira Al principio de trigonometría Que ahí lo tienes Isabel Santillán Jorge Tornero Sí, sí Voy Material de física 1 No lo sé Pablo Reyes Lo siento Segunda derivada Estilmercado Gracias Juan Antoni Noll Ecuaciones de Van der Van der Van der Waals Pensaba que era un jugador De la selección holandesa No tengo De Van der Waals A un subespacio No me busco en muchos sentidos Pero a una movida Estrada Más allá de R3 Efectivamente Es que es lo que digo yo Si tienes 4 variables No pienses eso Que es en el Geométricamente Pues 3 variables Para la posición Y una para el tiempo Y ya está ¿Cuál es el sentido De la vida? Uf No lo busques En las matemáticas Saludos a Venezuela Aymara Saludos Subespacio Con matrices Tengo algo Creo Mira Una matriz Tienes que verla Como un vector Leyendo así Y ya está Es como si pusiera Las filas Una detrás de la otra No tiene más Y después A ver Subespacios Espacios Patrices O mejor No tengo No tengo Reparé algo Geometría analítica En un ámbar Variables Peter Vargas No tengo De eso De subespacio Lo siento El chico Que me lo ha preguntado Esto Geometría analítica Tienes que decir En el espacio En el plano En el espacio En el espacio Si quieres En el plano Me lo dices Ronda de likes Bueno Ya estamos Ya estamos Últimamente No pierdo Ni uno De tus Gracias Saludos a México A ver Agustín Gaj Es el ver Y detrás Lo siguiente Me lo han escrito Muchas veces Galarga De apellido Ya está Nuevo complejo La vidia es compleja Hermano Bueno Lo quiero Gracias a ti Bichotito Muy bien Para mí Vamos El libro Ecuaciones de primer grado Vamos a ver Goto A ver Ecuaciones de primer grado Más temas Más cosas John Paul Estamos aquí A tope Para ayudarte Nada Ese libro Para todo Surmático Si con Anedo A tope Lástima No vinieras A ver si vuelvo Un año que viene José Luis Palafos Criterio del Cociente Sale Peter Vargas Geometría en el espacio Espérate Que te vea Hostia Cuando he leído Vargas A ver si hay uno Que me gasta una broma Con el nombre Ya es que me tenéis Obsesionado Geometría Te voy a pasar espacio Fin La geometría es muy amplia Yo empecé a estudiar En la EGB Y acabé en la carrera En cuarto O sea que Tienes que decir Dónde Si el cálculo Es el libro Es el libro Para Yo que sepas Que yo estudiaba De los apuntes Es que no te da más tiempo Estudiar de otro sitio Y tú no estabas En el doble grado Ecuación continua En el plano Pues en principio no Necesitarías dos Ecuaciones Y ya sabes que un plano Viene dado por uno O sea no El libro Reflexión sobre las matemáticas Desde cero Hasta Cuarto de adhesio Yo aprendí escribiéndolo Link de probabilidad Para Vamos A seguir por favor Rápido Que vamos a hacer El sorteo pronto Entonces Voy a pasar el enlace Solo malo De los sorteos Que después El directo Nos lo alarga Mogollón Pero bueno Para participar En el sorteo Ahí está Bueno Seguimos Gracias Pablo Bueno Genial por suscribiros Daniel Valencia Ahí a tope Manolo A tope ¿Cómo apruebo álgebra? Trabajando poco a poco Dime ¿Qué álgebra estudias? Empecé Yo en primero de primaria Y acabé En quinto de carrera Y con la tesis Y todo el álgebra Imagínate si eso es extenso He puesto ahora Ya sé derivar Sí Claro que sí Genial Isabel ¿Cómo aprobar matemáticas? Con Luis Díaz No sé quién es De la UNEX No lo sé Raúl Ávila Y está en tu universidad ¿Cómo se calcula 21% de los productos? ¿Qué producto? Ah Eso será para el IVA ¿No? 21 21% 21% La fracción 21 partido 100 De la cantidad Entonces coge 21 partido 100 Y multiplícalo por la cantidad Y ya está Creo que te he pasado ya De only ¿Eh? Me llamó Su profe Muy buenas Matés con Andrés Saludos Consejo para Edo Pues es hacer Edo Pues es hacer Edo Si ya está Espérate Espérate Sí que me han llegado Las notificaciones Estoy en el directo A ver Un segundo Soy de la Universidad de Valencia Número más grande No existe Porque si consideras El número más grande Si sumas uno Sería más grande Contradición A ver Consejo Muy buenas noches ¿Cómo te llamas? Su profe Juan ¿Dónde está esto? Consejo para la Edo Pues yo consejo Mira Ya sabes que hay gente Que da consejos Pero poco conocimiento Y yo sé al contrario A ver Ecuaciones Aquí Academia X y Z Muy buenas Espérate Que parece que no funciona Alguno ¿Eh? ¿Dónde está esto? Alberto Tiene capas multiplicadas Ya sabes Pones uno debajo De la otra Y multiplicas Todos los números De las cifras De la primera De arriba Por la primera Por la última Después por la siguiente Y todas esas cosas Nos queda un poco Uf Ni más se levanta Que como mola esto Academia X y Z El millón de suscriptores Me parece a mí Que eso En este canal Nos lo han puesto El freno de mano Que no lo vamos a hacer En la vida Si llegamos a los 200.000 En 10 años Ya Los próximos 10 años Nada Daniel Seguimos Genial Ya estáis participando Mira, mira Pablo Martínez Dice Mi profe Tu profe Sur profe Como mola Nada que vimba Placer Seguimos UGR Yo estoy en la UGR En abril Unos días Universidad Salamanca Mola Ya estamos ahí Gracias Chiqui Si, si Si lo conozco Alberto de Valle De Algebra Que ahora es el sorteo De aquí un poquito Voy a adelantar un poco más No tengo que integrar Superficie Lo siento Diagonalización de matrices Para la matriz Que me das Vale Cógete Calcula polinomio característico Juan Carlos Núñez Cuando lo tengas El polinomio característico Obten las raíces Uno Si esas raíces Son distintos Automáticamente Es diagonalizable De la matriz Y en los otros casos Pues te vas a tener Valores concretos Para A y para B Pues calculas Para cada caso Pues Tendrás la multiplicidad Uno Dos El otro uno Y después Pues cuando tengas La multiplicidad Pues Coges y calculas N menos el rango De la matriz Tienen que coincidir Entonces ahí Los sacarás Teoría de grupos Es mi tesis Un límite cuando N tiene infinito Tiene partido de 3 Eso tiene infinito Entonces no se le comer gente ¿No? Si está a la perfección No Álvaro Torres Saludos Daniel Valencia Tabla periódica Academia X y Z Gracias La transformación inversa De la plaza Es ir al revés Aquella función Cuya transformada De la plaza Te da la inicial Entonces Transformada La plaza Juan Memo Mira aquí Que aquí tienes hecho Tanto directa Como inversa Nacho Ruperes Es viable Manuel Jiménez Es viable Es viable Con IGAS Tengo solo Lo de parado Bueno Tengo lo básico A partir de De la Elipse Que es lo que me interesa Por la cuestión De conjunto La elipse Y la circunferencia Esperate que te envía ¿Dónde lo tengo eso? Aquí Perdón Es que te tiras aquí 3-4 horas Es que hace frío Hace frío A mí el frío Me constipan Sí O sea Hace frío Yo estoy constipado ¿Por qué? Porque mi cuerpo está mal De nada Conjunto Cada conjunto Tiene 4 n Cada par de conjuntos Tiene exactamente Un elemento Demostrar que Todos conjuntos Tienen un elemento En común Eso debe de ser Algo de la unión Y esas cosas ¿No? Uf Tienes que pensarlo Gracias Jean Paul FTV Yo estoy cansado También Porque me pego Directos aquí A veces Ecuaciones Pero ahora Tengo examen Creo que te he pasado ¿No? Vale Sancho Las ecuaciones De primer grado Son muy facilitas A ver Alex Es de leer Curdy Nacho Ru Pérez Ya te he pasado Espera que me he perdido Sí Voy 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 Ya estoy Ya estoy Ya estoy Mucha chorrada Raúl Ávila Hay ejercicio Y hay otras cosas Pero bueno Bueno Ya estoy aquí Al quebrado De primero Mírate Está el vídeo 6 De aquí Espera De este Y van Muy Saludos Método Rouchet Vamos a dar discusión Por Rouchet Provenius Sistemas de ecuaciones Lineales Aquí Diagonalización Para Sergio Y ya vamos a hacer el directo No os vayáis Que si os vais Ya sabéis que Inmediatamente estoy así Esperaros Estoy un poco cansado Demuestra que T sin son morfismos Si solo si Su representación matricial Es invertible Yo lo que haría Es calcular Que la imagen De una base Es una base Entonces Con una base Puede formar Con unas coordenadas Respecto de otra base Pues puedes montar Una matriz Y eso Ser base Tienes que Determinante Distinto de cero Algo así Bueno Ahora ya vamos Al directo Al sorteo No escribáis más Una base Pasquet Y una base De dimensión Escríbete Pasquet Escríbete Las coordenadas De esos vectores Respecto de esa base Y entonces A partir de eso Pues obtenes El rango De esa matriz Si el rango Es 4 Pues tienes que Es en la base Si no No Han pillado sitio El josa MB Del bitcoin No he grabado todavía Pero di la conferencia El otro día Sobre ello Sobre el método De encriptación Que utilizan Con curvas elípticas ¿Qué opino? Es complejado Ahora había una noticia Que parece ser Que Venezuela Ha sacado una moneda Un bitcoin ¿No? Uff Me da miedo ¿Qué te parece Wolfram Alpha? Pues los programas Que tiene magníficos ¿Eh? Caros Caros y magníficos Cuesta mucho hacerlo No sé Vale Si salen Tres valores propios Una matriz 4x4 Pues tienes que ver Si la dimensión De cada uno De los subespacios Propios asociados Coincide con la multiplicidad Si fueran 4 Inmediatamente Sí Lo que te he dicho Stephen Brocken Pues Cógete una base Y eso La imagen de una base Es una base Si solo sí Es isomorfismo A partir de ahí Debe salir 0 factorial es 1 Por definición Nacho Bueno Chiqui Gracias Pero vamos a esperar Un poquito Que vamos a hacer Ya el directo Bueno os tengo ya Todavía no Todavía no No la grabamos ¿Eh? Lo siento Bueno nada Bueno pues lo dicho Muy bien Pasqui Muy bien Porque el Sergio Ramos Este estaba dando Por saco Ya que te cagas Bueno pues vamos a hacer El sorteo ya Voy a poner el enlace De nuevo Para aquellos que acaban De entrar Aquellos que quieran participar Y entonces vamos a realizar Ya el sorteo Ya no voy a atender dudas ¿Eh? Entonces esperad un poco Que entre Y vamos organizando ¿Eh? Ir por vosotros Por ahí comentando Y tal Y yo mientras Voy cogiendo Todos los que han dejado Comentarios Perfecto Vamos a ver Voy leyendo Los que van participando Si estáis entretenidos Un poco A ver Tenemos Participando A Veamos que tengo La sexto Vamos a estar Unos diez minutos Pero no vayáis Que ya sabéis Que el que se vaya No participa Lo siento Pero son las reglas Gracias Pasque Un segundito Que quiero ver Una cosita Participar en el sorteo Mola mogollón El libro Del subprofe Lo mejor Que te puede pasar Atención Ha pillado sitio José MB Esperaos un segundo Se me ha colado Alguien más José Periago Ruiz Gracias El baristo Pues hago una pasada Más Seguimos Con más participantes Pasquei Gracias por venir Hacía tiempo Que no venías José MB Ha pillado sitio Seguimos Seguimos José MB Isabel Santillán Kevin Vázquez Ailine Carvajal Tardaré un poco En enviarlo Tardaré un poco En enviarlo Porque no es argentina Al que le gane Está en argentina Pues eso Se lo daré allí Ailine Carvajal Ya está Iván Moya Juan Carlos Núñez Juan Carlos Núñez Seguimos ¿Quién más? ¿Quién da más? Raúl Ávila Pizarro ¿Estáis todos? Juan Francisco Pastor Alfonso el Sabio Alfonso el Sabio Yamira Diana José Manuel Mondejar José Manuel Mondejar César Santander Joder Palm Lowe Ladis Inguango Ladis Inguango Joel Boneo Rodríguez Daniel Valencia Se nota que los 56 Está participando Cristian Bair Honrat Carlos Pro 47 Tú no veas Con el directito Sacas 100 personas aquí Joder Cómo mola Cómo mola esto 212 Claro Yo me tengo que llevar también El aumento en el ranking Pablo Martínez Pablo ya te habéis apuntado Ok No Vale Ahora Sergio Torrano Díaz José Luis Palafox Eso suena de Zaragoza ¿No? El Hotel Palafox En ese estado yo Cuando di una conferencia En ese de Zaragoza Hace unos años Palm Lowe No os pongáis dos veces Kiurdi Bicho Molina Peter Vargas ¿Qué quiero probar yo Si Álex Álvarez Iker Muñoz Uren Hello Iker Federico Fornesi Si alguno gana La Argentina Lo envío desde allí La semana que viene Raúl Ávila Gracias Facundo Romero Fernando Romero Conan Edo Desde Tenerife Oye Oye que chula Que chula que está Con Ané La laguna Que ciudad más bonita Estuve de maravilla allí Dos noches Durmiendo en el hotel Calle en la plaza Super bien Jorge Tornero Este con el Declis Word José Manuel Ropero Gil Cualquier momento Se me va a olvidar A mí Que estáis allí Me va a meter El dedo En la nariz Y el subprofe Va a perder Todo el respeto Todo el prestigio Lo va a perder Por un dedo A ver Carlos Tendedero Martínez Zagora ¿Esto qué es? Este tío no Esperad Que me he equivocado Ya está Ya está Ya está Que esto son los del otro día Entonces Ahora actualizo Porque algunos Y algunos que no se haya apuntado Y ya está Un segundito No puedo Que no se haya apuntado Pues que se fastidie Un segundo Tengo que actualizar Una vez que actualizado Después le doy Alexander Alexander ¿Cómo me escribes ella? Paula te amo ¿Y a mí qué más me da, hombre? Esos son cosas tuyas, tío Pau Duca Gustavo Doebio Y algunos dicen Si lo he ganado Si lo he ganado puedo volver a participar Pues hombre Yo no tengo una base de datos Quien lo ha ganado Quien no O sea que Si os dijera que no Raúl Ávila Oye, 65 aquí Esto como mola Dios mío Joseba Maiz Viva el coaxin Joseba No participa Por el amor de Dios Eso que disparate es No, que sí, hombre Que sí Evaristo Yo creo que estoy Vuelvo a darle otra vez Y enseguida ordeno Viva el coaxin En un vídeo mío Dios mío Esto ¿A qué nivel hemos llegado? Me duele la cabeza en sí Porque hace frío No bien que estaba yo en Tenerife Yo no sé ¿Por qué me he vuelto? ¿Por qué me he vuelto? Hoy, ¿ves? Pongo a dictar ahí Que es de mala educación Con tanta gente presente Pues yo ya lo tengo, tíos Ya lo tengo Así que Vamos a ir aquí Ordeno Contamos Número aleatorio Y traca, traca Mientras Os voy a pasar El tuit que he puesto hoy Que lo he pasado también En la sesión de la tarde Y quiero que le deis un like Y no se lo digáis a nadie Que os estoy animando, ¿eh? Os voy a poner la opinión Que he manifestado Y por favor Aquellos que tenéis Twitter Le dais un like Que no os cuesta Absolutamente nada Y no es ningún enlace Ni nada por el estilo Sino una reflexión mía Atención Epa La reflexión es la siguiente Después os recuerdo También lo del blog Que tenemos un blog ya En YouTube Bueno, el tuit Que he grabado esta tarde Es el Is the following A ver Esto lo vamos a colocar ahí dentro ya No, lo vamos a dejar ahí El tuit que he puesto esta tarde Es el siguiente El problema de nuestra sociedad ¿Me escucháis? El problema de nuestra sociedad Es que existen demasiados lobos Disfrazados de cordero Falsos campechanos Repletos de orgullo Referentes de la nada Aparentes defensores De una causa Que solo buscan Su propio provecho ¿Conoces a alguien así? Pues retuit ¿Quién conoce a alguien así? Espérate que me han puesto una respuesta Y no La respuesta que me han puesto ¿Cuál es? Me han respondido No la puedo leer Os paso aquí el tuit ¿Eh? Y vosotros Os lo voy a poner también Para que lo leáis ahí Entonces el tuit es este Y ese ¿Vale? Pues Paco Dale al esto Porfa Este es el tuit Que quiero que le deis Al retuit O que es esto Espérate que me ha pasado Espera Os lo pongo en dos enlaces ¿Vale? El problema de nuestra sociedad Es que existen Demasiados lobos Disfrazados de cordero Falsos campechanos Repletos de orgullo Referentes de la nada Aparentes defensores De una causa Que solo buscan Su propio provecho Espérate que no me cabe Joder Espera Os lo pongo aquí ¿Eh? Este es el tuit Agradezco que le deis retuit Los que tenéis twitter ¿Eh? Para que quede ahí constancia Me cago en la A ver quién le da like Oye Que se note Mira, mira Muchísimas gracias Oye Que campeones sois Joder Si es poner una cosa Que poderío Ay Eso Que ahí Que le deis Y que sí Más Más Muchas gracias A esos nuevos Que están por ahí Dándole al retuit Que cracks Absolutos ¿Eh? Que se note ahí A ver si llegamos a los 100 Mi reto es llegar a los 100 likes Y a los 100 retuits ¿Eh? Un tweet ahí consolidado Que te cagas Bueno Vamos al sorteo Que es lo nuestro ¿No? Después os presento El El esto El sorteo Vale Contamos 1 2 4 5 6 7 8 9 10 9 30 31 32 44 44 Participan en el sorteo Número aleatorio 1 44 Atención Ahora os diré Dónde voy a poner el ganador Lo voy a poner en otro vídeo Me vais a permitir Eso Hacerlo así ¿Eh? Bueno Yo ya tengo el ganador ¿Vale? Entonces el ganador Lo pongo en este vídeo Esperaros un segundo No le deis a dislike No me seáis malos ¿Eh? No me seáis malos No seáis rabiosillos ¿Eh? Que yo estoy aquí Son las 12 y 24 de la noche Hostia No es para darle Dislike aquí Porque no ganas el libro Al vídeo ¿Eh? Este mismo Atención Esperaros un segundo Ya os digo Ganador Del libro Lo pongo En este enlace Esperaros un segundo ¿Eh? Que todavía no lo he puesto Esperad No Esto está mal Porque le tengo que dar aquí ¿Cómo que me está funcionando? ¿Cómo que me está funcionando? ¿A que lo he puesto mal? A ver ¿Cuál me está funcionando? No Este no Joder La ha cagado Perdón Un segundito Que no me está yendo a internet Ahora Este Vale El ganador Lo voy a poner en este enlace Pero no le deis todavía Hasta que os diga Porque es que no lo habré puesto ¿Vale? Entonces el ganador Del libro Lo voy a poner en el enlace Que os va a aparecer ahora mismo No le deis todavía Que todavía no lo he puesto Y no lo vais a ver ¿Eh? No le deis todavía Entonces ya tengo el ganador Si no está Tiene que decir Ya estoy En los comentarios Si no está Pues oye Lo ha perdido Así que adelante Vamos a ver And the winner is Espérate Bueno voy a poner el ganador Ya Y va a poner En el ganador Va a poner Te gustan las ecuaciones irracionales Y el nombre He puesto Te gustan las ecuaciones irracionales Y he puesto el nombre del ganador ¿Vale? Entonces Os lo dejo Atención 3, 2, 1 Ahí lo tenéis Ya está Ordenar los comentarios Que os sale Te gustan las ecuaciones irracionales Y he puesto el ganador del libro Por favor Un comentario ahí En ese vídeo Diciendo Escribís un comentario ¿Quién ha ganado? Que deje un comentario ¿Quién ha ganado? Lo sabéis ya ¿Quién ha ganado el libro? Pucherazo no ¿Cómo no entre? ¿Quién ha ganado el libro? ¿Quién ha ganado el libro? Bueno Tengo ya respuesta Voy a ocultar respuesta No No me ha aparecido No aparece el ganador Tenéis que entrar en ese vídeo Que os acabo de enlazar Joseba Maíz Viva el coaching Dice Bueno Vuelvo a darle Y ves respuesta Si no me aparece ¿Por qué no? Bueno Pues voy a ponerlo aquí El ganador del vídeo Ganador del libro Pero la próxima vez Sí que Es Lo pongo ya Aquí Si no está Pierde ¿Estás? A ver que me está fastidiando todo A ver si me está ¿Estás? ¿Estás? Pasquet Escribe la matriz Cuyos elementos son los coeficientes Que si está Sí Que aparezca No, no No Pues era de los últimos Que ha entrado No, ¿eh? Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Tres Uno Si le han borrado los mensajes Es porque Si está ahí Oye Sí Pasamos a otro Es porque lo han bloqueado Lo siento Ya sabéis las normas Otro Atención Y ahora sí Hay que ir Al vídeo ¿Eh? Esperad Primero que lo ponga El enlace Esperaros Un segundo Esperaros Super Ya sabéis Que el cargador Del libro Lo voy a poner En este enlace Espérate Joder Tío Si es que esto cuesta más Con días sin pan Es que Joder Debería ponerlo ahí Y así El que entre Que esté ahí Que me conteste Ganador del libro Lo que tiene que hacer Es contestar En el comentario De ese vídeo ¿Eh? Tiene que contestar Yo escribo un eso Y ya está Es un vídeo Sobre ecuaciones irracionales Y ya lo sorteo Que voy inmediatamente Hombre Es que esperaros Que voy Que voy Vale Lo tengo Tengo el ganador Lo miro Cuento Ya tengo el ganador ¿Vale? Me voy al vídeo Que os he pasado En el enlace Y ahí lo escribo Esperaos que os aviso El comentario Es el siguiente Las ecuaciones irracionales Son fáciles Son fáciles Son fáciles Fáciles Y ahora Pongo dos puntos Y pongo el ganador ¿Eh? Atención Ya tengo el ganador Lo pongo Tenéis que acceder a ese vídeo Ahí está Ahí está Ya tenemos ahí el ganador Las ecuaciones irracionales son fáciles Joel Boneu Rodríguez Esperamos un poquito Ya lo he dicho Tienes que poner el comentario ahí Todo No he dicho nada Igual no está ¿Vale? Está por ahí ¿Ya ha respondido alguien? ¿Cómo está costando? Bueno, pues esperamos un poquito Si no, eso lo habéis visto ya ¿Eh? Lo voy a escribir aquí El ganador Pero tenemos que ir acostumbrándonos Al comentario en el vídeo Ahí va Tienes que contestar Pero tenéis que haber contestado en el otro Estás Estás Tenemos que dejarlo en secreto ¿Eh? Estás Hay alguien que me está diciendo que es lo de él El Gustavio Doebio Que dice que no está Que fuera Los argentinos ya sabéis Que la semana que viene Lo doy sin Sin eso Sí Que no me cuesta nada Que lo envío de Buenos Aires Bueno 9 8 7 6 5 4 3 Buenas Juan Manuel 2 1 Lo siento El siguiente Lo siento ¿Eh? No vale entrar después Oye que estaba Pero estaba Cagando No Perdón Que eso no lo puedo decir en YouTube Estaba haciendo caca No 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 mi hijo no Lo tengo ¿Quién puede ser el ganado? 25 Ahora después El que acaba de escribir Se lo ha silenciado ¿Eh? Pues vamos Esperaros que voy a ver el cellano Que había escrito Que está escribiendo ahora En el otro comentario A ver Esperaros No escribas más Esperaros A ver si había derecho A silenciarlo o no Vale Vamos a ver si hay algún insulto Alguna cosa ¿Dónde está? Es que si No puede venir uno aquí A decirte de todo Y después Querer ganar el libro Encima Si te han bloqueado Oye Alguna razón tendrá Aquí los moderadores Son gente justa O sea Para hacer yo Uno moderador Se me tiene que pasar Medio año ahí Viendo Dando un 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 ¿Y cómo se juega? ¿De qué va el sorteo? Ese estaba bien Vale, pues Cellano gana, ¿eh? Porque el comportamiento de Cellano No ha sido inadecuado Edu, que lo has bloqueado, tío Que lo has eliminado Entonces sí, gana Cellano, ¿eh? Porque sus comentarios eran de cómo se juega De cómo se participa tal No eran eso, o sea que Vamos a desbloquear a Cellano ¿Dónde está esto? No me bloqueéis a la gente O quitéis el eso, que se puede decir Buenas noches, el chico no ha dicho nada Así que, vamos a ver ¿Por qué está silenciado? Vale, pues 100 Cellano 100, ya estás eso Has ganado Vale, pues Cellano 100 gana, ¿eh? Habéis entendido lo que ha ocurrido, ¿no? Se habían silenciado algunos comentarios Que no tenían razón de ser Los podéis ver vosotros más arriba Porque los acabo de poner Buenas noches Yo también soy nuevo en el canal No entiendo muy bien de qué va el sorteo Y cómo se juega Ups Así que, ha ganado Cellano Ahora sí puedes hablar Pues lo dicho Cellano 100 ha ganado Te espero en nuevos directos aquí No te olvides Suscríbete al canal Ya he visto que estás suscrito O sea que no hay problema Y eso Y que vamos a hacer más directos Y más cosas Y todo va a ir genial, ¿eh? Muchísimas gracias por vuestra atención Bueno, si hay alguna duda Que somos un montón por aquí Y hay que disfrutar el momento ¿Eh? Dudas Más dudas Cellano Por favor envíame un mensaje Eso A ver No os paséis con Cellano Hombre Por el amor de Dios Era justo que ganaras Claro que sí ¿Eh? Lo hemos podido comprobar Pero yo los urmáticos confío mucho O sea Si no me llegan a salir Los mensajes adecuados Pues Pues esto José MB Que todavía no tenemos la charla Vale Preguntas Que queréis que conteste Y tal Más cuestiones ¿Eh? Cellano José Manuel Mostrando como siempre Esa templanza Con sus comentarios Que bien Gracias Esto Pasque Que te lo estoy diciendo Calcúlate las coordenadas 1, 0, 0, 1 1, 1, 0, menos 1 A 2 Eh A 2 Menos A Perdón Es que te lo estoy diciendo A 2 0 Menos A Entonces Escribe entonces una matriz Con esas coordenadas Y la dimensión Va a ser el rango ¿Vale? De esa matriz Y una base Pues oye Del subespacio S Pues va a ser Si el rango te queda 3 Los 3 vectores Y te queda menor que 3 Pues te quedarán 2 O 1 Lo que sea ¿Vale? Sí, tengo Mario Enrique Sí Un ejemplo de combinación lineal Cógete Sergio Andrés Los vectores que tiene Ponles números Delante Los que quieras Y súmalos Ya está Joder Si yo estoy bien Pues dale Seguimos Un poquito Joder Al final Me va a hacer quedarme Hasta las 2 Eh Lo decía de broma Y A ver En el En el espacio Entonces te tengo que pasar Este enlace De aquí Espacio fin Y Euclidio Vale Esto lo que tenemos Que el directo Sellano un comentario Eh Mensaje en el grupo Surmáticos En Telegram Surmáticos Y yo ya te doy Entonces ¿Dónde están? Aquí Vale Aquí los tengo Vale Mario Enríquez Ahí tienes Tiene un material De plano y rectas Al hacer el estudio De una función Con un valor absoluto Se tendrá que estudiar Por separado Se tiene que estudiar Si no De lo de dentro Y sí Escribir la función Pues Definida Trozos ¿No? Dependiendo Si lo de dentro De valor absoluto Es positivo O negativo Ilias Ilias vino A ver Ilias vino Las matemáticas Es hacer ejercicios Y entender los conceptos ¿Eh? Ambas cosas Conjugar ambas cosas ¿Eh? O sea que Sellano Eres un surmático ¿Eh? Quiero ser rollo aquí Ya sabéis que igual Montamos un Y os voy a decir una cosa Tenemos blog Nuevo blog Por favor Participar en él ¿Eh? Hay que demostrar a YouTube Que aquí se curra Y que cualquier cosa Que nos ponen Es muy muy buena Y nosotros La trabajamos a tope Así que por favor Participar en la comunidad Con comentarios ¿Eh? En el primero de ellos Pues he hablado De un directo ¿Eh? Y algunos han venido A boicotearlo Pero bueno Aquí estamos En el segundo Hablo de los distintos Tipos de números Y en el tercero Hablo de mi conferencia En la Universidad de La Laguna Del viernes pasado ¿Eh? Que hace un poquito más De 48 horas ¿Eh? Todo muy reciente Voy a ir añadiendo entradas Así que voy a intentar Que las entradas Sean muy breves Sean de cosas básicas Que todo el mundo Podáis entender Pero que aporte ¿Eh? Así que el blog Yo creo que va a estar genial El que tenemos en YouTube El blog De lasmatematicas.es De su profe en YouTube Entonces os paso el enlace Y por favor Eso Participar en el blog Y Aquí Solamente tenemos tres entradas ¿Eh? Pero vamos a ir aumentando Y yo creo que va a estar genial ¿Eh? También cuando cortemos un libro O un vídeo Pues describiremos el vídeo Y lo pondremos ahí Ahí lo tenéis Porfa Entrar ahí Dejar vuestro like Y yo creo que lo merecemos ¿No? Una menos 20 Del domingo 4 de diciembre De 2017 Y seguimos todavía por aquí O sea que algo merecemos ¿No? El apoyo vuestro Y ya sabéis que esto es Ambos ¿No? 50-50 Aquí vamos vosotros y yo En el mismo barco El objetivo Pues que se aprendan bien Las matemáticas y eso Ese que ha entrado Carlitos Eso A la Calle Ya eso ¿Qué quiere decir? Y bueno Lo dicho Pues yo me voy a ir Que eso Que vaya muy muy bien Y eso Que vaya muy muy bien Y nos vemos Nos están entrando Polacos Y todo Pues mira Este El Carlito este Que es tonto ¿Eh? Así que te vas a dormir Ya Porque todos ven que estoy pelado Pero es que eso Que uno También están viendo Que eres tonto ¿Eh? Como se halla La base De la intersección De subespacios Calculas las ecuaciones Cartesianas Y lo que tienes que hacer Es resolver el sistema Formado por esas ecuaciones Entonces Yo creo que tonto Uno que hace tonterías Es tonto No es ningún insulto No No estoy insultando No estoy insultando Pasqué y ahí Nada Placer Juan Carlos López A tope Juan Carlos Sánchez Por favor El que Que no te he visto Ponme el otro Escribe en el grupo De Submáticos En el grupo En Telegram Escribe por Telegram ¿Vale? www.submáticos.com Lo tienes ahí arriba Submáticos No está Submáticos.com En Telegram O escríbeme un mensaje Secreto aquí De estos que se envía ¿Eh? Vamos a ver Hasta luego Lucas Me tiene igual Los suscriptores Carlitos Me tiene igual Nada De alabanza Nada Que es un placer ¿Eh? Gracias a ti Cristian Cellano 100 Nada Gracias a ti Y te espero por aquí Por los directos ¿Eh? Ya sabes Apoyar a tope ¿Eh? Y eso Me voy a poner un ejemplo De un punto simétrico De una recta En un plano Lo que tienes que hacer Punto recta Te voy a descansar El procedimiento Sí Tienes Lo que tienes que hacer El vector perpendicular A la recta Recta perpendicular A la recta Pasando por el punto Punto de corte Es el punto medio Del punto simétrico Con el punto Y ahí sale Entonces vamos a ver Esto por aquí No José Manuel No No es normal Así un subgrupo Está dentro de otro Subgrupo normal No tiene por qué serlo No tiene por qué serlo Por ejemplo Sigma A4 A4 es normal Y si coges dentro Un C3 ¿Vale? Ya sabes Este por ejemplo Generado por 1, 2, 3 Este es un subgrupo de este Que es un normal Propiedad que se tiene Además Si fuera normal El normal Así Tampoco Tampoco sería normal Sería lo que se dice Disculpad Pero en termina de grupo Se dice así Subnormal Hay una propiedad Lo que sí que tienes Es esto Que si tienes H Característico en K Subgrupo normal de G Si es característico Entonces H es normal Esto es porque Los elementos de G Se pueden ver como Automorfismos De K Por conjugación Se pueden ver Y entonces Como son automorfismos de K Como este característico Quedan fijos Por los automorfismos de K Los elementos de G O sea que dejan fijo H Por lo tanto H sería subgrupo normal de G ¿Vale? Ese es el ejemplo Voy ya Ya BitLab Es que nos vamos a ir ya Es que llevamos mucho rato aquí Llevamos 102 minutos A ver J y C Esto me lo han enviado El que me ha enviado Sobre plano frame Y simétrico Condiciones para diagonalización Eso no tenéis inmediatamente La Pues que El polinomio característico Puede expresarse Como producto Polinomio de grado 1 Para cada valor propio La dimensión del subespacio propio Asociado Coincida con la multiplicidad El corte de una parábola Leonardo Con Jesús Díaz Castellanos Con los ejes coordenados Es Eje X Pues haces Y igual a 0 Y calculas la X Eje Y Pues X igual a 0 Y calculas la Y Seguimos Hay que en valores Hay que en vectors Yo lo llamo valores propios Y vectores propios Eso Nada Paco Pantano Que vuelta a la rutina Un rollo Maravilloso Hombre Mola Nada No te amargues Nada Un placer Muchas gracias Juan Carlos Sánchez Zamora A tope Aquí estamos Eso es lo bueno Que uno está por la noche CVA con ecuaciones Con valor absoluto Yo no sé si tengo En ecuaciones Con valor absoluto Es que tampoco Lo veo Excesivo interés Si se te plantea Pues la resuelves Y ya está No tengo Tienen todos estos Los promocionados Mira Yo no tengo Lo único Es que a mí me parece Una inequación Con valor absoluto Y lo que hago Es lo de dentro De los valores absolutos Estudiar el signo Y entonces En los distintos casos Razón Claro que sí Paco Pantano Muchísimas gracias Paco Velasco Paco Pantano Eres lo más En este canal Hombre Te acuerdas El otro día Paco Cuando el super Es que está En otro nivel Pero le está yendo De maravilla Al Juan Al Madpro Le está yendo De maravilla Está sacando Unas notazas Que flipas tú Y entonces Este año No está viniendo Pero Madpro Era el máster Entonces claro No recuerda Igual que tú No recordarás El año que viene A la gente Que venga aquí Paco Concavidad De una parábola Es el El coeficiente De x cuadrado Si es positivo Es cóncava Si es negativo Es convexa Ojito Que a los de economía Le llaman al revés Es una de las discusiones Del otro día Que tuvimos Los profes Estaban allí En la laguna Sobre Claro Los economistas Le llaman al revés Y cosas así Madpro Si Paco Si tú le decías ¿Te acuerdas? Ya te decía No Es una estrella Igual que tú Eres una estrella Este año Yo creo que Tenía un poco Así de cosilla De decir ¿Está Juan Por ahí O qué? Bueno Yo me voy Ya Si 10.000 Suscriptores Andrés 10.000 Suscriptores Necesitas Hay una entrada Ahí Eso lo tienes En el blog De creadores Vamos a ver Es la última Entrada Que sale Es que yo se lo dije A Cristina Se lo dije A la chica Que me lleva Al canal De YouTube Y necesitas O sea YouTube te da Una serie De privilegios Según los suscriptores Que tienes Espera Esto no es Espera Es que no Esto es para Andrés Andrés Ahí lo tienes Lee la entrada Bueno Bueno Ánimo Que todo va llegando Todo va llegando Tú mientras tanto A ver El canal de Andrés Para los que estáis aquí Que os suscribáis Que voy a ver Si te va a pasar Que no nos va a hacer caso Andrés Eso Eso Me ha gustado el vídeo Me ha salido uno Cómo aprobar Y aprender matemáticas Eso me gusta Así Te queda un poquito Pero el empujoncito Llega enseguida Televisión de Almanza ¿Dónde estás? Mira Mira que bien Ah Espera ¿A qué tan novedad? Nominado A los de Banca Que está el este Está muy bien ¿En qué instituto estaba? Que no Estaba por ahí Cerca de Por el pueblo Ahí por Ayora O una cosa así ¿No Andrés? Estamos cerquita Estás ahí Con un polo así Te ha puesto Delante una biblioteca A ver Espera De Ayora Si eso está Si cuando estoy en Jatiba En Genoves Te cruzo por ahí Por en medio de esto Y llego yo en 40 minutos Está muy cerca Si la carretera De Genoves a Gandía ¿Y de dónde eres Andrés? Por curiosidad Si vas a ser Que eres de Estudiaste en Valencia Pero estudiaste hasta el ECO O sea que estudiarías En la UPV División de Polinomio Oye, espérate Que me toquen La clase privada Amante, profe Leonardo Jesús No puedo dar clase privada Lo siento A no ser que me pagues Un millón de euros Entonces La UPV Pero ¿Qué eres? ¿De Almanza? ¿O? Sí, está bien Está bien Porque te hace Pues tener cercanía Con Supongo que lo pondrán A todos, ¿eh? Bueno, va Vamos, Paco Ánimo Espérate ¿Qué yo tenía por aquí? Pues alguien se me ha quedado Sin comentario División de Unai Madrubá Ah, mira, mira Sí, sí A Lloras Y sé dónde está Si he estado yo He cruzado por ahí La carretera Pues puedes ir por Amante Subes para arriba O puedes ir Por una carretera Que cruza por ahí Si mi mujer ha estado En En el instituto este En En Guiera, no En Navarres Estuvo Hace tiempo Al principio Hasta en Benigani Unai Madruga Unai Madruga ¿Qué eres? Me has pedido Que estoy hablando con Andrés Y me he liado Eso que no te he contestado Que ha empezado el directo Con placer también Andrés A ver Lo he visto mientras estaba ahí Preparando el directo División Hoy estamos dejando morir El directo Estamos dejándolo morir Espérate Visión de polinomios Pues yo me tengo que poner ahora Que tengo que acabar un vídeo Porque no hay madruga Ánimo, Paco Ánimo Paul Popa Yo no Suelo bloquear nada Lo bloquean los moderadores ¿Eh? Por determinantes Pues ya sabes que es el Orden del mayor menor No nulo Entonces te paso por aquí Aquí tienes el cálculo Del rango por determinantes Yo creo que Tengo que pasar el otro El otro porque tienes Matrices y determinantes Por si acaso Yo creo que está Ahí no me dejan Sí, no, no, no Vamos ya Con los ejes cartesianos Leonardo Lo que te he dicho X igual a cero Calcula la Y Tienes los puntos de corte Con el eje Y Igual a cero Calcula la X Tienes que resolver Una cocción de segundo grado Y ya está Es que me voy ya Es que me voy Que estoy cansado Vale, claro A ver si coincidimos algún día Yo es que esta semana Estoy liado con eso Pero sí, sí, sí Además hay un chico por ahí Muy, muy bueno Pero es que está En la provincia de Albacete Cerca Que es este Jesús Jesús no Manuel García Piqueras Que tiene un libro Y ese está Pero ese está En En De Jucar Alcalá de Jucar No el otro El de al lado El pueblo que está al lado De Alcalá de Jucar Bueno Paco Genial Seguro que nos conocemos Andrés Seguro Bueno pues lo dicho Que yo me voy a ir a dormir Me voy el domingo Así que tenemos tiempo todavía Eso Que me voy a dormir Que ha sido un placer Que hemos dejado morir el directo Lo cual está genial Que ahora me pongo a hacer algunas cosillas Y queso A la toz no El otro El grande Alcalá de Jucar El grande No me acuerdo No me acuerdo ahora Cómo se llama Yo Alcalá de Jucar He estado por las cuevas Y cosas de esas Bueno Pues eso Que me voy Que gracias Javier Gracias Andrés Y gracias a todos Que vaya Casas y Baños No me acuerdo ahora Joder Esperad Lo voy a mirar A ver Casas y Baños No puedo Esperad Casas y Baños Espérate Que lo veo Alcalá de Jucar Pues será Casas y Baños Igual Yo creo que sí Que es Casas y Baños Joder Estoy despistado Sí Es el grande ¿No? De por ahí Pues ese Casas y Baños Ahí es Ahí está Manuel García Piqueras Es Escribe muy bien Tiene publicado varios libros Que lo he dicho Que me voy Que es un placer Que pasamos muchas horas juntos Que eso está brutal Y que mañana más Mañana Por la tarde no Por la noche Diez y media Intentaré Que podamos conectarnos Muchas gracias por vuestra atención Y hasta pronto Nos vemos Andrés Que sigas Adiós Gracias por ver el video